Como se observan las ilusiones correctamente, me está costando muchos meses entender de una vez a hacer esto. Cada lección, querido amigo, te dice, ¿eh? Cada lección te va mostrando cómo hacerlo. No tienes tú que ponerte a buscarlas. Tal vez esta lección es una de las que comienzan a hablarte de esto. Aquí está, escudriña tu mente. Mira. Al aplicar la idea de hoy, escudriña tu mente con los ojos cerrados durante un minuto más, esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento insignificante que tiende a eludir tu búsqueda. Durante las sesiones de práctica, repite primero la idea para tus adentros y luego, a medida que cada pensamiento cruce tu mente, tenlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo, este pensamiento acerca de, no es un pensamiento neutro. Este ejercicio es un ejemplo, ejercicio 16, perdón, es un ejemplo de cómo el curso te ayuda a observar tus ilusiones correctamente. Es decir, lo que tú quieres hacer por tu cuenta, Neo, el curso ya lo tiene en su plan de estudios. Solo tienes que seguir cada lección. Por ejemplo, este pensamiento acerca de cómo se observan las ilusiones correctamente, que me está costando mucho trabajo desde hace muchos meses entender, no es un pensamiento neutro. Ahí está, la aplicación. Este pensamiento acerca de cómo se observan las ilusiones correctamente y que me está costando muchos meses entender de una vez hacer esto, no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. ¡San, se acabó! Todo lo que dice la teoría del curso se pone de manifiesto en los ejercicios. Si en la teoría tú leíste que hay que observar, examinar las ilusiones para luego poderlas trascender, te tengo noticias. Cuando practiques los 365 ejercicios ya viene incluido cómo lograrlo. Así que no te cuestiones más de cómo hacerlo cuando solo tienes que aplicar tu ejercicio del día. El ejercicio que estés utilizando, querido Neomatrix, ese tendrá incluido la observación de las ilusiones. No hay otro método. Con ese lo logras. Gracias. 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 Gracias.